Muy bien, vamos a repasar, tengo otro dato más para compartirles, que llegó el Ciber Lunes a despegar Uruguay. Las mejores ofertas del Ciber las encontrás en despegar vuelos, alojamientos, paquetes y mucho más con la mejor financiación. Además, miren, podés descargar gratis la app de despegar en tu celular y podés comprar desde el vuelo hasta las actividades o alquilar un auto para las vacaciones. Y si compras hoy, ahora mismo con esta app, tenés un 20% de descuento en todos los vuelos, si tenían pensado ir a algún lado. Ciber Lunes es despegar Uruguay, despegar, vivir viajando. Bien, llegó el último bloque de reflexiones finales. Si me permiten, me gustaría poner sobre el tapete, por una reflexión final, un comentario. Son muchos los que han llegado, por supuesto, pero hay alguien que apela al... ¿Se acuerdan del famoso concepto de la distribución de la riqueza igualando hacia abajo? Alguien lo plantea desde esta perspectiva. El problema es la famosa... Referiéndonos al tema 1 con el que abríamos el programa hoy, ¿no? El problema es la famosa redistribución de la riqueza para igualarse abajo. Señores, si usted le saca a los que honestamente han acumulado riqueza para darles a los pobres, ¿saben lo que logran? Que el rico levante sus petates y se vaya a invertir en otro país. Lo que hay que lograr es la igualdad ante la ley. La riqueza no me molesta si es hecha honestamente. Al rico hay que estimularlo para que invierta aquí y genere mano de obra. De tanto perseguir al que tiene algo, nos estamos quedando sin fuentes laborales. ¿Qué opinan sobre esto? Bueno, acabo de reconocer el propio Mujica en las últimas horas. Dijo que, cuidado con el tema de los impuestos, porque si le ponen muchos impuestos se van a Paraguay. Dijo Mujica. O sea que, por lo tanto, me parece que ese razonamiento es de sentido común. Mujica, cuando se inspira en el sentido común, dice cosas obvias, como esta, por ejemplo. Es decir que, digamos, grabar a la demostración de riqueza, no al ingreso. Grabar a la demostración de riqueza, porque el ingreso sí es grabado. Porque el ingreso es grabado a través del impuesto a la renta, etcétera, etcétera. Cuando se graba, digamos, la riqueza en sí misma, a través del impuesto al patrimonio, contribución inmobiliaria, patentes de rodados, etcétera, lo que se hace es, justamente, desalentar la posesión de la riqueza. A más impuestos la gente va a tratar de eludir, o distribuye los bienes entre allegados, contesta ferros para disminuir la posibilidad de que le pongan tributos directamente, vende todo y se va. Por lo tanto, me parece que es de sentido común, pero el punto que nosotros discutíamos antes tenía que ver con la distribución, como apuntó Pepe, la distribución del ingreso. Es decir, el gobierno sostiene que el crecimiento económico del país se ha distribuido equitativamente. Y mi punto, en el primer bloque del programa, era que los hechos demuestran que eso no es así. Si aumenta la cantidad de personas que viven en asentamientos, si aumenta el número de asentamientos y el número de personas que viven en la calle, es muy claro que el crecimiento económico no se repartió equitativamente. Eso me parece que es innegable. Bien. Hay otro mensaje que dice que hay niños pidiendo en todo Montevideo. Frente a Lipa, al mediodía, pasa un niño vestido de túnica pidiendo todos los días. En el puerto también hay varios niños. Se llama a la línea azul y no atienden. Que no hay que invisibilizar situaciones que están a la vuelta de la esquina. Claro, pero no se trata de que aquí no las veamos. El asunto es, una cosa es un niño que pide, que vende algo, y otra cosa es, lo que estábamos hablando nosotros, es el resultado del censo de niños viviendo, viviendo 24 horas en situación de calle. Son cosas distintas. Y ese fenómeno de niños viviendo en situación de calle, lo vimos. Hoy, hoy, yo no digo que no exista, pero no es frecuente. Y detrás de un niño pidiendo dinero, siempre hay un adulto y es ahí donde hay que apuntar. Y un estado omiso, porque si está con túnica pidiendo en un horario que tenía que estar, quisiera ver a ver si ese niño, si esa familia cobra la asignación familiar, quién controla que ese niño no esté en la escuela. Digo, la diferencia cuando hablamos de niños, me parece que hay un hilito muy finito entre un niño que esté viviendo en situación de calle, o que un niño que esté todo el día en la calle pidiendo. O sea, tal vez no está durmiendo en el horario, en la calle, pero digo, bueno, hay algo que está fallando también. Bueno, ahí entramos con los tecnicismos, por eso hablábamos hoy. Bueno, pero lo que el censo releva es las personas viviendo en situación de calle. Por eso. Que no es lo mismo que un niño que tiene una familia, que tiene una situación de vulnerabilidad extrema, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero son cosas distintas. Y me imagino que los abordajes también son distintos. Si esa situación sucede, claro que el estado está omiso. Si se llama una línea que no atiende, por supuesto que el estado está omiso, pero no podemos comparar esa situación con años en los que realmente los niños vivían en la calle. A veces hasta sin adultos referentes. Eso lo vimos. No, bueno, no sé. Está todo el trabajo que ha hecho, por ejemplo, la ONG de Labrojo, con niños que vivían en situación de calle. ¿Y sin adultos referentes? Sí. Sí, con adultos prácticamente. Entonces, ¿y por qué no estaban en el Inawai? El estado también estaba omiso, entonces, o sea... Bueno, por eso mismo, claro que lo estaba. Sí, exactamente. Por supuesto. Y si hay niños hoy pidiendo, aunque no estén viendo, también está omiso. Por supuesto. Obvio que sí. Pero no me pinten, perdón, no me pinten, como que hay, como también se dice que hay un indigente en cada cuadra, como que hay niños en todas las esquinas pidiendo, porque yo, cuando vivimos en la misma ciudad, ¿está? Y eso no se ve. En toda la ciudad no existen niños pidiendo por todos lados, porque no es verdad. O sea, lo sabía y fueron combatiendo. Y si hay alguno, está mal y hay que denunciar para que lo saquen. Obvio que sí. Ahora bien, yo quiero hablar de otro tema, perdón. La distribución de la riqueza en este país está muy mal hecha. Y ese televidente, yo que me perdone, tomo distancia radicalmente de lo que dice. Yo creo que la riqueza hay que grabarla. Sin ir más lejos, en el año 2017 se intentó... ¿Qué es riqueza? Sí, te voy a decir, ¿qué es riqueza? Por ejemplo, el 2017 se intentó hacer catastro de las propiedades rurales, que hoy por hoy, las propiedades rurales que valen más de un millón y medio de dólares, recién empiezan a pagar a partir del millón y medio de dólares. Antes no pagan, o pagan muy poquito. Se intentó hacer un catastro nuevo y hubo una oposición radical de los dueños de la tierra, entre la Federación Rural, la ARO, etcétera, y se paró el catastro. Y esos señores hoy pagan menos que mucha gente que lo que posee es una propiedad urbana, en cualquier capital de Montevideo o del interior de una casa, pagan menos lo que paga alguien que tiene capaz que de miles de hectáreas. Entonces, la riqueza, yo creo que hay que grabarla, sí. Y el tema de la herencia es otro que también podemos estar a discutir un día, ¿no? Porque el tema del impuesto a la herencia también es una cuestión que se puede discutir ampliamente. Porque muchas veces es, la causa de riqueza es la herencia, no es el esfuerzo propio, que ese televidente dice, ah, el esfuerzo, no sé qué. La mayoría de la gente tiene determinados niveles, no lo hizo con esfuerzo propio, querido. Hay mucha herencia. Yo creo que, digamos, la línea que de alguna manera orienta la forma de aplicar impuestos tiene que ver con la capacidad contributiva de las personas. O sea, perfectamente se puede tener una propiedad X que vale X cantidad de dinero, pero si esa persona, si esa propiedad, por distintas razones, no le genera... No le produce. ...una capacidad contributiva, el impuesto que tú le apliques a eso, no va a ser un impuesto al ingreso, va a ser un impuesto que le va a confiscar la propiedad. Porque si... Tiene 2.000 hectáreas de campo y no te da ningún ingreso, algo estás haciendo mal, me parece. Pero a lo que... Bueno, a lo que... Me parece, no sé. Bueno, perdón. A lo que voy es, ¿qué es lo que se tiene en cuenta para agravar? La capacidad contributiva, el ingreso o la posesión de bienes. Porque si se agravara solamente la posesión de bienes, tú vas a agravar una sola vez. Tú vas a poder confiscar la propiedad de un millón y medio, tú se la puedes sacar toda. La repartís toda, la repartiste y se gastó. Entonces no vas a generar... Esa es una productiva. Pero ¿cómo haces para repetir dos veces una cosa que ya confiscaste? No, estás equivocado. Pero, Alfredo, es de sentido común. Si tú confiscás y repartís... Nadie dice confiscar, grabar, o pagás contribución inmobiliaria, o tú pagás contribución inmobiliaria. Pero no me seguiste el razonamiento. Y primaria también. No me seguiste el razonamiento. Si tú no tenés una capacidad contributiva y no podés pagar, te lo van a confiscar. Eso es la distribución de la riqueza. Te saco tu riqueza y la reparto. Pero la repartís una vez. Pero nadie habla de confiscar. Una vez se terminó la riqueza, se terminó el reparto, vas a tener gente más pobre, salvo el primer año que sacaste 5 libros y lo repartiste. No es expróquese, no es Chávez. El punto es que a esa persona que no tiene las 2.000 hectáreas... A ver, el tema es que esas 2.000 hectáreas, si no las tiene productivas su propietario, y tú le vas a cobrar un impuesto por su posesión, la va a tener que vender. Y alguien que la va a hacer productiva. Y no sabes, y no sé. Y no sé. Y nadie compra para nadie productivo. O si no va a terminar un ciclo como el de Plante Graciano. Pero obviamente, porque la confiscación de la riqueza tiene efecto una sola vez. En cambio, tributar al ingreso, si esa persona sigue trabajando y sigue quedando en ingreso, tú todos los meses le vas a sacar un pedacito. Si tú le sacás todo lo que tiene, si lo sacás una vez sola, vos te perdí la plata. A vos te parece justo que alguien pague que tiene más de un millón y medio de dólares. Les propongo hacer exclusivamente. Les propongo dedicar un programa solo a discutir y debatir el impuesto a la herencia, por ejemplo. Y las posibilidades que tenemos realmente, porque algunos insisten, y en época electoral, aún con los costos que puede implicar de votos, decir que todavía hay margen para más impuestos. Hay gente que lo sostiene y hay gente que dice, o abismalmente opuesto. ¿Vamos a poner ese tema en un día específico? Ya existe el impuesto. Ya, pero digo, debatir el tema de los impuestos justamente, donde la herencia es uno de los que está por allí, en dos vueltas, como para aumentarlo o a la vano. Pero ya existe el impuesto a la herencia. Entonces, no debatimos eso. Se llama impuesto a las transmisiones inmobiliarias. Señores, ya existe el impuesto a la herencia. Tenemos que cerrar el programa. ¿Les parece? A mí me gusta que discutamos sobre riqueza, sobre crecimiento y cómo repartirla mejor. La verdad que es una linda charla. Bienvenida. Entonces ya, producción anota. Bien, vamos a achicar un poco el espectro del debate, si no, no nos da nunca para nada. Hablemos de impuesto, hablemos de impuesto a riqueza, impuesto a patrimonio, el impuesto a la herencia, qué margen hay, qué no más, ¿no? Y porque está muy conectada la famosa redistribución, entonces. Muchísimas gracias hasta aquí por habernos acompañado. Será hasta mañana y los dejamos con las chicas de tarde o temprano. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Victoria?